¡Puertorriqueñísimo! ¿Cuánto no daría yo por poder empezar esta entrevista diciendo que estoy en mi ambiente, una cancha, pero no fue así, digo no en mi caso, pero sí en el de Carla Cortijo, nuestra gigante Carla. Gracias. Saludos, gracias por recibirnos en tu ambiente. Claro que sí, es un orgullo y un honor estar aquí con ustedes. Gracias, bueno y tú, ¿cuándo fue la primera vez que cayó una bola de baloncesto en tus manos, Carla? Wow, eso fue, yo creo que tenía como cuatro años y fue que mi abuela, un día de reyes, mi abuela me regaló una bola de baloncesto y un canastito de plástico, o sea, eso es algo típico de un abuelo para un nieto, pero no de una abuela, mujer, para una niña. Es verdad, es verdad y fue de casualidad, como que ella me regaló una bola de baloncesto y un canasto y desde ahí fue como que empecé, entre comillas, como que mi carrera de baloncesto. Yo te voy a confesar algo, yo me preparé para esta entrevista y yo leí sobre ti, pero en ninguna parte encontré esa información. Qué increíble, ¿qué te ha dicho tu abuela al verte pasar tu vida, tu carrera? No, mi abuela está súper orgullosa de lo que ha logrado, ¿verdad? Ella me crió prácticamente cuando mis padres son maestros y iban a trabajar, pues yo me quedaba con mi abuela y ella era la que estaba conmigo 24-7 y ella está súper orgullosa de lo que he logrado y la mujer que soy hoy en día. Y tú, gigante al fin, criada aquí en Carolina, estudiaste en la escuela aquí en Carolina, pero tu universidad la hiciste fuera. Sí, es correcto. Y cómo tú escoges una universidad fuera, digo, lo que pasa es que todos nosotros aspiramos a que nuestros hijos crezcan y progresen, pero ¿cómo tú escoges esa universidad o cómo llegas a la universidad? Bueno, pues uno, ok, yo empecé pues en María Osciladora, obviamente, yo tuve... ¿Una escuela de Carolina? Claro, no, obviamente no, yo empecé en el colegio Cervantes, que es donde actualmente mis padres son maestros y ellos me dieron clase a mí y de ahí me trasladé... ¿Tus dos papás te dieron clases a ti? Sí, mi papá, mi mamá es de maestra de educación física y mi papá maestro de inglés y me dieron clase cuando estaba en Kindle y porque yo estuve hasta primer grado en esa escuela y ellos me dieron clase a mí y todavía son maestros allí. ¡Qué bien! Y de ahí pues me trasladé a Calvin School, que fui becada y en ese... ¿En qué año fuiste becada? ¿Por deporte? Sí, por deporte, en segundo grado. Y estaba jugando con las muchachas... ¡En segundo grado! Ya, ya estaba becada ahí temprano. Estaba becada y estaba jugando con las muchachas de cine, el de 11 y 12, me metían en el equipo con las muchachas de 11 y 12 a jugar y sí, era algo increíble quizás pues por la habilidad y el talento que tenía y de ahí pues fue que me trasladé a un colegio por auxiliadora. Y ahí, ¿cómo llegas a María Auxiliadora? Pues el mismo dirigente pues me hizo el acercamiento y pues ahí mismo pues nos quedaba más cerca y quizás era un poquito pues más cómodo para nosotros y pues nos trasladamos a María Auxiliadora y pues ahí terminé, ahí estuve hasta grado 10 y 11 y 12 porque me trasladé pues para Houston, Texas que terminé mi grado 11 y 12. Pero ¿cómo tú de décimo en María Auxiliadora en Carolina pasas a ser 11 en Texas? Pues el colegio María Auxiliadora fue para un torneo en Houston, Texas de baloncesto que se llama el torneo AAU que es simplemente en el verano, entonces nosotros fuimos en mayo tuvimos un torneo de baloncesto y de allí mismo pues fui reclutada por uno, por un dirigente ¿Pero tú fuiste con esos planes? No, obviamente, obviamente, literalmente nosotras fuimos pues para disfrutar, para divertirnos, para irnos de shopping y nada, para disfrutar literalmente, era como que pues por cumplir y fuimos, con que mira, vamos para Houston, wow ¿Y qué te dijeron allá? Mis felicidades, entonces, pues nada, después del último juego, hubieron literalmente como cinco dirigentes de Houston que se acercaron a mi mamá, mi mamá no sabía nada de inglés, entonces fue ella tuvo... Ah, porque ya tuve inglés de tu papá. Exactamente, mi mamá no sabía nada de inglés, yo menos, y todo fue por, llamaron a mi papá y pues se comunicaron por teléfono desde Houston. Ah, porque tú estabas solita con tu mamá. Sí, y pues alguna de las madres del equipo de las menas y el dirigente, pero casi nadie sabía inglés, era como que nosotros tratando de... Dios mío. De inventar y comunicar, ¿no? Entonces, yo, yo verdad, yo no soy deportista, pero soy madre de deportistas y yo siempre le digo pues que hay que hacer el máximo cuando estás en tu deporte. Tú jugaste entonces en ese torneo de tal forma que llamaste la atención. Sí, sí, es correcto, mire, yo siempre digo eso, en todo juego hay que darle 100% porque uno nunca sabe quién te está mirando, uno nunca sabe quién está ahí mirándote. Las canchas están llenas de asientos. Literalmente, y puede ser... Quienes son papás, quienes son escucha. Y puede ser el torneo quizás más estúpido, algo que quizás no sea así tan grande, pero siempre hay alguien mirándote. Puede serla tú, una nena pequeña y... Mira, literalmente, eso fue lo que me pasó. Porque yo fui para allá por cumplir, mira, pues vamos a disfrutarnos del viaje. Era contra Estados Unidos, que las muchachas eran de seis pies para arriba. Yo dije, mira, nosotras vamos a coger pelas. Yo me doy cinco o seis. Cinco o seis, esas muchachas eran sobre seis pies para arriba. Y yo dije, ay, mi madre, aquí nos van a ganar una pelas de 30 y 40 puntos. Pero al contrario, nosotros llegamos sus campeonas del torneo. Que... Desde Carolina en Texas. La experiencia fue única, de verdad. Ahora, yendo a un plano más profesional. La Carla Cortijo, baloncelista profesional. ¿Cómo tú comparas los equipos, tu equipo aquí en Puerto Rico, versus jugar en grandes ligas, pero allá en Estados Unidos? No, sí, es diferente. Pero cada vez que yo juego por Puerto Rico, pues el orgullo es diferente. Porque estoy representando a mi patria. Mi motivación es mucho más grande porque estoy representando a Puerto Rico. Están los fanáticos. Puedes un momentito. Venimos ahora. Estás representando tus colores. No, claro, claro. Pero cuando estoy en Estados Unidos, pues también. Para cualquier equipo que yo represente, siempre lo hago con honor. Pero obviamente cuando represento a Puerto Rico, pues ya es otro orgullo. Otra cosa. Claro. Y sabes que nosotros te gritamos también de otro lugar. No, lo sé, lo sé. Y he venido a esta misma cancha a gritarte. Lo sé. Es lo que tú dices. Tú no sabes quién está ahí sentado. Y los que estamos ahí, te amamos y te gritamos como si fuese el último juego de la vida. Y lo sé, lo sé. Se siente ese amor que la fanática de Carolina siempre me da. Lo siento. Siempre me escriben por las redes sociales. Siempre me piden, Carla, tú puedes venir al cumpleaños de mi nena o a dar clínicas o a la entrega de uniformes. Y yo, pues claro, con honor lo hago. Bueno, pues entonces yo puedo recibir eso de ti como baloncelista. Claro. Pero seguramente hay personas de otras disciplinas, como tú bien decías, si es el arte, el baile, de otras disciplinas y de otros deportes que tal vez lo que necesitan es ese empujoncito y que confíen en su corazón y en su talento, ¿verdad? No, claro. En Puerto Rico hay tanto y tanto y tanto talento. Solamente es falta de motivación, es falta de tener esa persona, un modelo a seguir, ¿verdad? Y ahora mismo, pues yo en el baloncesto estoy tratando de implementar eso, tratar de, pues, hacer lo mejor de mí para que estas chicas que están subiendo ahora, pues, sigan el mismo camino y tengan, pues claro, yo no quiero ser la única mujer llegar a la WNBA, quisiera que hubieran, yo quiero abrir las puertas, pues, para estas chicas, para que puedan lograr lo que yo hice, porque la experiencia de verdad que es única, pasar por ese proceso de terminar en high school, aprender otro idioma, aprender muchas culturas, porque gracias al baloncesto, yo he viajado el mundo entero, desde Brasil, China, Argentina, Japón, Turquía, o sea, tú aprendes tanto de tantas culturas, tantas cosas, y hay que, claro, claro, y haces tantas amistades de todo el país, de todo el mundo, y aprendes otros idiomas, y hay que sacarle provecho a eso, de verdad. Se supone que, pues, moderando en este segmento de puertorriqueñísimo, yo despida la entrevista, pero yo creo que nosotros vamos a apreciar más que la despidas tú mismo, dándonos una exhortación, no solo a todos los atletas que te están viendo, sino a todos los puertorriqueños, que a veces lo que nos hace falta es, ay, ese empujoncito, y poner el corazón en lo que hacemos. No, mira, hay que sacarle ganas, y yo siempre digo, mira, nada es imposible, jamás en la vida yo pensé que a mí, yo tengo 29 años, yo jamás pensé que a mis 29 años yo iba a lograr el sueño que siempre quise, que después llegué a la WNBA, yo pensé que yo iba a lograr eso, pues, a mis 21 años, cuando me gradué de universidad, pero no es fácil. Y tú dijiste, si no fue los 21, pues ya se me fue la guaguay, no es cierto. Claro, claro, no es fácil, hay mucho sacrificio, dedicación, y mira, a veces hay que dejarlo hasta tu familia, porque cuando yo me fui para Texas, yo me fui sola, no sabía inglés, no tenía mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mis amistades, yo me fui totalmente sola, en grado 11, yo tenía como 15 años y 6 años, eso no es fácil. Pero tenías a Puerto Rico en el corazón y tenías los deseos de hacerlo. Y mira, nada es imposible, como te digo, nada es imposible. ¿Nada es imposible? Claro que sí. Lo dijo nuestra gigante Carla Cortijo, desde su cancha aquí en Carolina. Nosotros nos despedimos y continuamos con más de Puerto Ricanísimo. Y un día, este, me dice, ¿yo puedo hablar con tu mamá y tu papá? ¿Qué? ¿Por qué tú vas a hablar con mi mamá y tu papá? Pues a ver si aceptas que yo sea tu novio. Pero antes preguntaste si tú lo ibas a aceptar a él. Si yo, así, a la trágala. Bueno, aquí tengo el privilegio de estar con doña Gladys Vélez Clemente. ¿Verdad que sí? Porque madre tuve. ¿Por qué? Porque madre tuve. Clemente era tu mamá. Cuéntame. ¿Naciste aquí en Carolina? No. Yo soy residente de Carolina. Yo nací en Río Piedras. ¿Ah, sí? Sí. Hija adoptiva de Carolina. 57 años. Ah, pues ya de aquí. Sí. Que hubiera bajado a la Paz de Mercado. Eso es así. Mira, ¿qué hay que hacer para después de tantos años de maestra, de estar trabajando, mantenerse así elegante, atractiva, como está usted hoy? Tener paz. ¿Paz? Paz. Y gustarle lo que uno hace. Eso es importante. Si uno no le gusta lo que uno hace, envejece. Y yo no me voy a poner bien. ¿Puedes decir nada entonces yo? ¿Paz? 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 Ah, qué bueno. Es una forma de enseñar también. Claro. Pero todas las electivas las escogí en educación. Bueno, vamos a comparar los estudiantes de antes con los de ahora. Bueno, los estudiantes de antes y de ahora. Cuando usted empezó, ¿cómo eran ellos? Tremendos. ¿Cómo éramos? Bueno, buenos muchachos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo nunca tuve problemas con estudiantes. ¿Con los papás? Ni con los papás tampoco. Porque cada cual tiene su librito. Ajá. Y yo tenía un librito. Yo, cuando orientaba a los estudiantes para el proceso de entrar a la escuela, yo citaba a los padres y a los estudiantes. El padre que no venía con el estudiante, yo no le orientaba y no entraba a la escuela hasta que no viene el padre a coger la orientación. De las normas de la escuela. Muy bien. Muy bien. Y la nota tenían que ir a buscarla a los papás. Ah, sí. Tenían que ir los padres a buscarla. Y era una escuela pública. Lo importante de ella, señores, no solamente en el magisterio, sino que en el baile. Esta señora se destacó con su esposo en el baile. Bueno, vamos a contar esa parte porque es interesante, con esa pierna había que ser bailarina, ¿verdad? Eso es así. ¿Su esposo se llamaba? Manuel Miranda Estremera. ¿Y entonces los dos formaban parte del baile folclórico? No. ¿No? No. Yo pertenecía al follor puertorriqueño, pero él no era nada mío todavía. Ah, bueno. Estamos hablando de cuando se conocieron. Cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, ya estaba en la escuela superior y ya yo no pertenecía al follor, porque era cuando yo estaba en la escuela intermedia. Intermedia. ¿Y cómo se conocieron? Pues mire, yo iba a casa de unos parientes de él a jugar lotería, por la noche, que era la familia. Era la familia, entonces un día él llegó del ejército y entró a la casa y se me quedó mirando las piernas. No, no, va a mirar, no, va a mirar para el techo. ¿Y eso? Y volvió al otro día y me miraba. Sí. Y entonces... Al menos te miró la cara. No. Él me miraba completo, pero me miraba, le gustaban las piernas. Yo no sé, porque, ¿verdad? Yo no tengo unas piernas. ¿Que no, qué? Son socos, no son piernas, son socos. Entonces un día me dice, este... Yo puedo ir a tu casa. Yo le digo, bueno, yo tengo siete hermanos. ¿Cuántos? Siete. ¿Y él se atrevió? Bueno, y él me dijo, eso no importa, yo voy a hablar contigo. ¿Veterano? ¿Era veterano? Sí, veterano. No, yo era guapo. Sí. Sí. Y era media más que yo. Yo mido más que... Cuatro, once y media. ¿Y él? Cinco, nueve. Bueno, más o menos. Sí. Sí, pero más alto que yo. Claro que sí. Entonces, pues, seguimos hablando. Y un día, este, me dice, ¿yo puedo hablar con tu mamá y tu papá? Y yo, bueno, ¿qué tú vas a hablar con mi mamá y tu papá? Pues, a ver si, si, aceptan que yo sea tu novio. Pero antes, pregúntate si tú lo ibas a aceptar a él. Sí, yo, así, a la trágala. Lo que hace es ponerle unas piernas, oye. Y entonces, ¿qué dijo tu papá? Y mi papá y mi mamá, ya lo habían investigado porque... Y mis hermanos. No, tenía siete para velarlo. Mis hermanos, cada uno estaba en una esquina, mi mamá en un lado, mi papá en otro, y entonces... El pobre. ¿Y dónde fue el primer beso? ¿En el cine? No. ¿Dónde? ¿Detrás de la iglesia? No, imposible. ¿Dónde? En la sala de mi casa. ¡Qué atrevido! ¿En la misma sala? Sí. ¿Con todos sus hermanos y papi? No, porque mis hermanos se habían ido... Habían salido ese día, estaba con mi papá y mi mamá, y entonces mi mamá, este... ¿Mamita de agua? No, mi mamá estaba en la sala, y mi papá había salido para... Y entonces, como mi mamá, yo la tenía como si fuera mi hermana, mi amiga, y ella me dice... Y así, así me abría los ojos, como quien dice. ¡Velalo! Y entonces, él se viró de ladito, y me dijo, ¿te puedo dar un beso? Y yo dije, ¿sí me puedes dar un beso? Pues, yo no sabía que me iba a dar un beso en la boca, ¿verdad? No. Y entonces, pues, me dio un besito aquí, en la boca. ¡Ay! ¿Te gustó? Y me gustó. Y ahí seguimos hablando y... ¡Qué lindo! Un recuerdo bonito. Ajá. Una experiencia única. Eso es así. Y todo empezó mirando las piernas. las piernas y las nalgas. ¡Ya! 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 como está sentado, he visto... ¡Ya! 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 Estamos disfrutando de esta vida, de esta señora que todavía, todavía sigue trabajando, sigue elegante. Gracias. La verdad que te felicito. A ti y a toda tu familia, ¿cuántos hijos tienes? Tuve dos hijos, una hija que está aquí, ella reside en Corea. ¿Y qué hace esa muchacha en Corea? Es esposa. ¿De un coreano? No, de un puertorriqueño. Bueno, el esposo de ella es el primer general de una estrella de inteligencia puertorriqueño. Está ubicado en Corea. Ella es mi hija. ¿Todo eso? Todo eso. ¡Mmm, qué lindo! Y entonces... Y mi hijo vive en Orlando, en Destiny. Ajá. La verdad que ha sido... Es jubilado también. ¿Sabes? Sí. Te felicito. Gracias. Señores, de los ejemplos de aquí en Puerto Rico, de personas que han luchado, que han echado para adelante, que han pasado sus insabores, aquí tiene esta señora. Un ejemplo digno de lo que es una profesión de ser maestra. Porque fuiste maestra del alcalde, ¿verdad? Ese fue el que se colgó. No, yo no fui maestra del alcalde. ¿No? No. El alcalde fue estudiante de la Escuela Lujamérica Calderón. Ahora, si estaba en el grupo allí. Sí. Y el papá también trabajó en mi escuela. Señores, puertorriqueñísimo. A mí me encanta hablar con las maestras, porque nos hablan de la historia del pueblo, de esos estudiantes, de su vida. Para que ustedes vean el poder que tienen unas piernas y una... Bien, puertorriqueñísima, mis amigos. Aquí en Carolina, en puertorriqueñísimo. Te felicito. Gracias. Gracias. Siempre elegante. Sí. Entonces, básicamente, al ñoqui siempre se le hace como una incisión para que cocine la masa. No parejo. Esa es la parte difícil, porque después que uno lo está todo el día trabajando en el ñoqui, hay que hacerlo uno a uno. Uno a uno. Es algo bien artesanal. El ñoqui es algo que es una pasta que tienen que dedicarle, tienen que darle su cariño. En nuestro paso por Carolina, hoy hemos hecho una parada aquí en Pera Maraya, gastronomía líquida. ¿Qué será eso? Vamos a averiguarlo. Señores, estamos en el corazón de Pera Maraya y nos acompaña el chef José, que muy gentilmente nos ha permitido estar aquí, dentro de la cocina, para conocer muchas cosas interesantes que suceden en las cocinas, José. Gracias por permitirnos estar aquí contigo. Seguro que sí, bienvenido. Cuéntanos qué vas a preparar hoy. Mira, hoy vamos a preparar uno de los platos que en tan poco tiempo se ha convertido en uno de los best-sellers aquí en la casa. Es el pumpkin tuna, como le llamamos. Son unos ñoquis de calabaza, con ajipanca, que es un producto peruano. Un filete de tuna empanado en almendra, sale con un fondue de paprika y sal ahumada. ¡Guau! Suena muy bien eso. Y aquí, hablando de cosas nuevas, me llama mucho la atención, esto para mí viene siendo como una pecera, pero esto tiene otro uso aquí en la cocina del chef. Cuéntanos un poquito qué es esto, José. Pues mira, esto es lo que le conocen como un subí. Es un medidor de temperatura, pero prácticamente mantiene la temperatura al mismo nivel. O sea, no sube ni baja. Tú la programas y ella va a estar cocinando al mismo tiempo. Por lo general se sellan las cosas al vacío para que no entre el agua y se sumergen y le ponen una cantidad de tiempo según lo que estés cocinando. Y la ventaja de cocinarlo, asumo que es que mantiene todas sus características, todos sus sabores, todos sus nutrientes. Al no pasar por calor directo y estar dentro del subí, mantiene todo lo que es la esencia del producto, es de color, sabor, textura. Te ayuda básicamente, eleva el producto un 100%. Voy a enseñar aquí un poquito la calabaza, porque la calabaza llama mucho la atención cocinar la calabaza de esta manera. Eso es un slice de calabaza que ya tiene adentro la canela, azúcar negra, paprika, un poquito de curry y ya tiene todos los componentes y ya está al otro lado, como uno dice. Yo te contaba que mi abuelita hacía años aquí en casa, pero los hacía de papa, de calabaza nunca los había visto. Ah, de papa, de papa es la tradición, como yo digo, la receta del libro es de papa, esa es la tradicional, pero acá pues, como nos identificamos en cocina creativa internacional, pues cada de los platos tiene un toque de diferentes partes del mundo y a la vez va a dar un toque creativo o en las texturas o en el ingrediente que se le aporta. Ahorita te voy a hacer otra pregunta, pero vamos a arrancar con los jambi, porque ya teníamos la masa corriendo. Ahí estamos. Vamos a hacerlo. Es calabaza, calabaza. Sí. Todo el mundo para su casa. Calabaza. Entonces, básicamente, al ñoqui siempre se le hace como una incisión para que cocine la masa, ¿no? Esa es la parte difícil, porque después que uno está todo el día trabajando en el ñoqui hay que hacerlo uno a uno. Uno a uno. Es algo bien artesanal. El ñoqui es algo que es una pasta que tienes que dedicarle, tienes que darle su cariño. Sí, porque no se puede hacer ahí rapidito. Esto tiene un proceso. Bueno, ¿cómo te ayudo con algo aquí? O tú... Entonces, la calabaza ya la sacamos del sous-ví. Esa es parte del... Muy bien. Sí, la vamos a tirar a la plancha. ¿La tiras a la plancha después de cocida acá en el sous-ví? Sí, porque lo que queremos es buscar que se caramelice, ¿no? Que tenga ese sellado. ¡Ah, María, qué bien! La vamos a sellar ahí. Eso es vuelta y vuelta porque ya está hecho. Ya está listo. ¿Y ahí tienen una salsita preparada? Sí. Estamos preparando lo que es la salsa de ají panca con crema y la sala ahumada que es básicamente donde van a estar los ñoquis. Bueno, pues aquí estamos ya preparando. Mira, te voy a hacer parte. Si quieres, pasame ahí un poquito de esa crema. Sí. Ahí está. ¿Heavy cream? Sí. Aquí tienes. Vamos a darle un poquito de crema y ya estamos en el toque final. Muy bien. ¿La regreso allá? Sí. Que bueno, así me gusta que pongan a trabajar. Que no sea fregar básicamente la crema es lo que está haciendo un balance entre todos los sabores que ya tiene. El punto de cocción es crítico también en el plato, ¿verdad? Buscamos de que estén ardentes. Que no se nos pase la pasta. La pasta que tú puedas morder. Ni muy blandita ni muy blandita ni muy soft. Eso es lo que le conocemos como ardente. Bueno, chef, ya está listas los ñoquis, la calabacita. Vamos para el atún, ¿verdad? La tuna, que es el último paso y el más importante, ¿no? Tenemos la tuna aquí, la sazonamos con un poquito de sal ahumada, un poquito de pimienta. Esa sal me cambió la vida. La voy a buscar ahora para cocinar el café. Con madera Apple, ¿verdad? Que huele muy bien. Se la empanamos en almendra. Es un empanado ligero. Es un empanado ligero. Mira qué chévere. Sí, empanamos en almendra. Es un empanado ligero, o sea, no vas a cubrirlo completo. ¿Solamente almendra hay ahí molida? Solamente almendra. Mira qué bien. Que mucho estamos aprendiendo, Angie. ¿Viste? A la cocina. Y ahí... Por lo general, eso no hay que cocinarlo mucho. No, eso es vuelta y vuelta y ya. Si no, pierde la esencia, pierde la textura, el color. En la atuna, si se pasa de cocción, pues es bastante dura y no es cómoda. Bueno, ahora sí vamos a platear, ¿verdad, chef? Ahora sí, ya estamos al otro lado. Mira, tenemos aquí la calabaza. A ver, María, qué linda quedó. Bronceado y la verde. Sí, por la verde. Tenemos la atuna. Bronceado, natural de aquí y la verde. Sí, la atuna la vamos a abrir, aunque es lo último que vamos a poner, pero la vamos a abrir porque no queremos que ella se siga cocinando. Ok. Queremos que ella se mantenga en ese medio así. Para que esté bien jugosita. Sí, no pierda, no pierda la esencia. Mire, para allá, qué linda quedó. Entonces, luego que cortamos, vamos aquí, ubicamos la calabaza, ubicamos la calabaza, vemos aquí los ñoquis, y para allá. Eso es un cuadro de Oyer, de Francisco Oyer, casi lo que usted está haciendo ahí. Un poquito de, siempre hay un poquito de arte, ¿verdad? Sí. En todo lo que hacemos, no importa. Dice que el sabor entra por los ojos, ¿verdad? La presentación es bien importante. más para nosotros, y que si te haces llamar una cocina creativa, tienes que asegurarte, ¿verdad? Para allá. Que todos esos componentes estén completos, no solamente el sabor, sino la presentación. Obviamente, un poquito de almendra ahora. Un poquito de almendra para que tenga ese crocante. como hay muchos componentes ahumados en la sala, la paprika, pues el DIL está combatiendo y haciendo un alto entre esos componentes que son bastante fuertes. La jipanca también es fuerte y está ahí adentro. Aquí es que viene la parte creativa del plato, ¿verdad? Y que mire para allá, señores. Eso parece un agua viva de esta temar era ahí saliendo. Un río de calabaza. También un río, la verdad que interesante y diferente porque siempre hacemos platos parecidos y esta vez, pues no, usted nos ha dado la oportunidad de hacer cada vez. Vamos a mencionar a la gente que te ayuda aquí en la cocina porque eso es importante. Sin ella no se puede. Siempre, tenemos a Luis Sánchez que siempre está en mi banco y mi mano derecha me acompaña siempre. Tenemos a Tommy que es, bueno, sin esa gente tú no puedes correr ni hacer lo que estás haciendo. Qué bien. Pues de verdad les deseamos mucho éxito a todos y gracias por recibirnos aquí y darnos esta oportunidad de compartirlo con la gente por siempre. Seguimos con Puerto Rico y mi cima, amigo. Tres tostados distintos. Tú puedes hacer mezclas entre ellos también. Por eso es que hay tanta variedad de sabores de cerveza. Correcto. Cuando nosotros inicialmente elaboramos la receta nosotros estamos pensando en qué cosas, qué perfiles de sabores queremos llevar al consumidor. Y estos diferentes tostados van a añadir unas ciertas capas de perfiles que van describiendo lo que es un producto final. Puerto Ricanísimo, Puerto Ricanísimo. Amigos, seguimos nuestro recorrido por Carolina y estamos en el Vivo Beach Club aquí cerca del balneario y vamos a conocer el Ocean Lab, un laboratorio donde se prepara cerveza artesanal. Vengan conmigo. Amigos, hoy vamos a tener el privilegio de conocer de primera mano cómo se fabrica cerveza artesanal. Estamos en Ocean Lab Brewing me acompaña Luis y el querido Che y estos dos caballeros quieren en sus manos un proyecto muy interesante de hacer cerveza artesanal. Explícame un poco dónde surge esta idea, cómo comenzaron esta idea, cómo se juntaron estos dos seres y están caminando juntos ahora en este proyecto. Pues chicos, fue una combinación de suerte y empresarismo. Ambos somos empresarios y ambos tuvimos mucha suerte en conocernos porque da la casualidad que estudiamos en el mismo lugar y nos conocimos en una reunión de exalumnos de la universidad de nosotros que es Rensselier Politecnica Institute en New York y nos conocimos aquí en Puerto Rico y el, José Carlos me expresó que él estaba haciendo cerveza y yo estaba vendiendo cerveza en unos negocios que tenía y entonces pues empezamos a trabajar juntos y así fue que nos conocimos fue de Chirimba como dicen aquí. Pero eso está excelente porque han logrado unos productos que la gente puede venir aquí y escoger según se sienta el día. Si está enojado pues toma algo para relajarse. Si está muy relajado pues toma algo para sentirse más... ¿Cómo es la dinámica esta de los sabores de la cerveza? Mira, las cervezas existen en una variedad de estilos. La hay desde la más liviana para refrescar en un día de sol y hay cervezas que como habitualmente se consume en Estados Unidos en diferentes temporadas que son pues como tú dijiste para relajarse, para calentarse, etcétera, etcétera. Y nosotros queríamos traerle el consumidor boricua pues una variedad de estilos interpretada específicamente para ellos que se la pudieran andar todo el tiempo en una isla donde todos los días es verano. Claro. Así que imagínense en Puerto Rico ¿quién no sabe una cervecita? Todo el mundo. Aquí sucede algo muy interesante y es que cuando uno se sienta en el área de degustar la cerveza viene ustedes la preparan y la tienen en un área fría y a través de unos conductos la llevan hasta allá o sea que en ningún momento hay cambio de temperatura drástico o nada de eso ¿verdad? Eso es correcto por eso tratamos de mantenerlo puro desde que sale del fermentador carbonatación embotellamiento almacenamiento y servicio o sea desde el tanque a la mesa siempre está fresca es la cerveza más fresca de Puerto Rico Por eso es que cuando uno consume este tipo de cerveza es que hay que pues tener consideración en el precio usted está pagando un poquito más pero está consumiendo algo de calidad algo fresco algo está ayudando también negocios locales algo único José Carlos llamada a ti yo soy de aquí del área metro somos todos de aquí me gustaría que tuviéramos oportunidad de ver las distintas cervezas que tienen aquí para ver cómo se ven así en un vasito o nada por acá yo de verlo seguro vamos allá bueno ahora es que viene el momento de la verdad este concepto de laboratorio me está muy interesante explícame un poquito cómo surge pues nosotros nosotros queríamos darle al consumidor esta experiencia de que fuera parte del proceso de manufactura entonces hemos diseñado un laboratorio de sabores un laboratorio donde cada vez que el consumidor viene puede probar un producto que es totalmente dinámico cambiante siempre nuevo cosa de que puedes expresar una variedad de sabores e incorporar sabores autóctonos a lo que es la cerveza tradicional o sea que si yo te entendí bien cada vez que yo venga aquí tú vas a tener distintos sabores de cerveza distintos sabores de cerveza que estamos elaborando constantemente que tú estás probando a la misma vez que yo estoy probando es un proceso de aventura para ti y para mí por eso es que aquí por ejemplo tenemos tres de los muchos que hay tres distintos tipos de grano ¿verdad? tres tostados tres tostados distintos tú puedes hacer mezclas entre ellos también por eso es que hay tanta variedad de sabores de cerveza correcto cuando nosotros inicialmente elaboramos la receta nosotros estamos pensando en qué cosas qué perfiles de sabores queremos llevar al consumidor y estos diferentes tostados van a añadir unas ciertas capas de perfiles que van describiendo lo que es un producto final vas a probar en cervezas de las que tenemos confeccionadas las cervezas con perfiles a caramelo a café nosotros no le hemos echado caramelo no le hemos echado café sino que utilizamos granos que tienen esos perfiles que tienen la semejanza y entonces esto que tienes aquí esto que tengo acá una vez se extrae el fermentable que se extrae como estábamos hablando ahorita de los granos por eso hay que molerlo etcétera hacer una infusión se balancea con lúpulo este es lúpulo esto es una flor esto lo estás viendo en su forma procesada esto da sabor y amargura a la cerveza y esto una vez ese fermentable se enfría se inocula con levadura para que este se pueda fermentar y cuando estamos hablando de levadura que en en un proceso entre 2 y 14 días obtenga fermentación que es lo que queremos que se desarrolle que se desarrolle el CO2 el dióxido de párpano y el etanol o sea que la cerveza en algún momento hay que dejarla se puede meter en un barril y añejar porque hablamos ahorita de la cerveza añejada que aquí en Puerto Rico no estamos acostumbrados pero hay países que sí sí, hay muchos lugares que se hace ese añejamiento y aquí lo vamos a lo vamos a hacer en un van a hacer en el laboratorio en el futuro sí, vamos a vamos a experimentar con eso también esto tenemos varias recetas ya que estamos considerando añejar que bien inclusive utilizando otros productos puertorriqueños en el proceso eso está chévere dan unas pruebitas aquí para que la gente tenga una oportunidad de ver cómo es el color y la textura según se vayan incorporando los distintos tostados del grano es que va cambiando la cerveza aquí el sistema que hablábamos ahorita esto viene de unos tanques refrigerados allá atrás que trae directamente desde allá la cerveza por una tubería correcto nosotros una vez se envasa estamos envasando todas nuestras cervezas en barriles estos barriles se mantienen siempre en frío y se sirven a través de un sistema que se mantiene refrigerado estas cervezas pasan por unos tubos esto tiene como 50 o 60 pies y se mantiene totalmente frío hasta servirlos aquí en la barra tú que eres un experto en este tipo de cerveza explícame que estamos viendo aquí porque la cerveza es un organismo que está vivo ¿verdad? correcto la cerveza tiene en sí los cuatro componentes tapiendo una cerveza cuando nosotros describimos una cerveza la describimos en cuestión de apariencia la describimos en textura entonces en color el color es importante el jet el foam la espuma también es de mucha pila el consumidor entonces pues nosotros cuando escribimos una cerveza pues tomamos todos esos parámetros para describirla que bien que interesante ¿algunas de las personas que hayan probado esta cerveza ha extrañado alguna otra cosa aparte de venir porque cuando uno viene a este sitio jamás se imagina la variedad de cervezas y las distintas distintos sabores que hay ¿alguien te ha extrañado alguna otra cosa de las que ha probado aquí? al tener al tener un porfolio tan grande de cerveza la verdad que podemos atacar todos los consumidores todos los palabares de todos los consumidores siempre tenemos algo que al consumidor le gusta no importa que seas un bebedor de una marca en específico siempre va a haber una que vamos a estar ahí que bien la diferencia en colores tiene que ver con el tostado tiene que ver con la con la que se utiliza para confeccionar que interesante ver que en una cerveza como esta pues ya se se van agregando hasta 10% de este tipo de maltas que son maltas se le llaman maltas de chocolate y maltas negras que obviamente le dan esos perfiles a la cerveza yo quisiera que ustedes hicieran una primicia aquí en Puerto Riquenísimo porque me contaron un poquito otras bastidores de algo nuevo que viene por ahí y ahora que él dice chocolatoso me gustaría si pudieran decir dar esa primicia aquí de qué es lo que va a pasar qué es lo que viene en el futuro bueno nosotros estamos tratando de hacer una serie de alianzas como otros empresarios puertorriqueños y estamos trabajando con una marca de chocolate Cocoa Boricua y entonces queremos incorporar esa chocolate en nuestra en nuestra stout nuestra cerveza negra entonces que vamos a tener una cerveza negra con chocolate Boricua a ver qué chulería próximamente qué bueno pues le decíamos mucho éxito no hemos hablado de dónde estamos localizados porque a lo mejor alguna gente del área metropolitana que conoce el sitio ya sabe dónde ustedes están pero para el resto de la isla dónde están ubicados ustedes nosotros estamos ubicados en la playa de Isla Verde estamos dentro de los predios de Vivo Beach Club que queda aquí en el mismo balneario de Carolina es el antiguo tropimar para los viejitos como yo el antiguo tropimar el antiguo tropimar y Vivo Beach Club pues tiene una serie de amenidades y entre ellas está Ocean Lab Brewing Company qué bien todos esos amantes de la cerveza de esa la oportunidad de venir hasta acá traer a sus amigos sus amistades y degustar miren para allá este hombre sigue sacando ya lleva siete y todavía queda un montón ahí así que les deseamos mucho éxito a los dos estamos abiertos al público en general siete días a la semana qué bien pues gracias por recibirnos hermano mucho éxito a los dos estamos a las órdenes cuentan con nosotros siempre seguimos con puertorriqueñisimo amigo desde pequeña me ha apasionado lo que es el arte la creatividad yo siempre he tenido eso de hecho cuando estaba de maestra pude ofrecer la clase de arte a los niños también y lo disfrutaba y lo disfrutaba mucho y a ellos les encantaba la clase favorita la misi gozaba también sí la maestra le encantaba inventar que era yo arreglo personal de Luisa de los Ríos cortesía de Bloom Salón Spa desde la casa de Paola Ríos Tirado estamos ahora en puertorriqueñísimo tierra de gigantes Carolina Paola gracias por recibirnos en tu taller gracias bienvenido en tu taller y tu casa porque tú tienes tu taller en tu propia casa exactamente ¿cómo llega una maestra preescolar a tener un taller de arte? pues mira desde pequeña me ha apasionado lo que es el arte la creatividad yo siempre he tenido eso de hecho cuando estaba de maestra pude ofrecer la clase de arte a los niños también y lo disfrutaba y lo disfrutaba mucho y a ellos les encantaba era mi clase favorita la misi gozaba también sí la maestra la encantaba inventar que era yo y pues me fui verdad ahora mismo no estoy trabajando de maestra hace un año pues comencé lo que son los murales en los centros pediátricos pero espérate un momentito espérate porque tú estabas en un salón de clases con niños de preescolar enseñándoles arte a ellos exactamente como tú pasas de un salón de clases a hacer un mural no me diste tiempo de transición brincaste de una cosa a otra ¿cómo fue eso? pues mira yo dejé de trabajar en ese proceso pues empecé a explorar otras cosas ¿verdad? a buscar ideas cómo innovar siempre quise atraer por el arte siempre quise crear mi propio negocio esa es la realidad pero no tenía las herramientas no sabía cómo empezar ¿verdad? de cero ¿y cómo hiciste? pues empecé a hacer los murales realmente en los cuartos de mis niños tengo dos niños y esos fueron mis primeros clientes ellos me pidieron y así me fui moviendo y dándome a conocer el pediatra de los nenes ¿verdad? tenía un espacio y aproveché y hacer los murales ¿verdad? en sus paredes la realidad tú me dijiste que él estaba como remodelando su oficina correcto y tú le dijiste doctora que le falta colorcito exactamente yo le dije mira doctor le hace falta color yo puedo ayudarle en eso y entonces él me dio el visto bueno me dijo que sí y ahí aproveché ahí este desplegaste toda tu energía rienda suelta a todo lo que sabía y empecé a hacer los murales pero todo eso es una historia hermosa ahora somos grandes tú y yo para uno montar un taller hace falta capital hace falta alguien que te diga que te oriente que puedo hacer que necesito ¿cómo tú desarrollas todo eso? pues mira el municipio de Carolina me dio la ayuda a través de los talleres de microempresa ellos me prepararon en cuanto a lo que tiene que ver con finanzas con logo promoción redes sociales toda la parte administrativa es correcto después de tomar los talleres de microempresa ellos también me orientaron para me hablaron de casoficio lo que es esto ahora mismo que es poder crear tu espacio de trabajo en tu hogar hacer tus productos en tu hogar así comenzó todo yo empecé en casoficio pasé por un proceso para que me aceptaran y me escondieran tiene que ser casa propia y esta casa es tuya es mía es correcto es mía para que ellos puedan hacerle arreglos a la estructura pues tiene que ser y tú le dijiste cuál era el negocio que te interesaba desarrollar que era dirigido al arte entonces pintura pero no es una pintura un lienzo únicamente porque aquí yo tengo una tacita que dice orgullosa de ser mami somos tocallas y esa que nos está viendo es mami también somos muchas las mami si por eso esas tacitas son personalizadas y empecé a trabajarla como un detalle un regalito que se le puede dar en ciertas ocasiones y más para los que deben café no sé si yo soy cafetera todas las mañanas así que el cafecito no puede faltar y yo dije pues qué mejor lienzo para trabajar en arte que en una tacita pero no es lo único que haces ahí atrás vemos una sillita y se ven unos piecitos ahí no sé cómo los hicieron a flores pues mira esa sillita tiene historia porque era una sillita que iban a botar una sillita que estaba ya para desechar y dije no espérate yo voy a aprovechar todo lo que pueda para empezar en todas partes se le puede depositar color exactamente y entonces hice esa sillita esos son los piecitos de mi niña la más chiquitita ella estaba feliz porque le hice los piecitos de ella y es como más como un recuerdo ¿verdad? que lindo pues entonces tu arte no se limita a un lienzo tu arte está en murales está en piezas como tazas exactamente sillas cuadros decorativos exactamente cuadros decorativos y los cuadros son personalizados es decir que mis cuadros no los vas a encontrar en ninguna parte porque están hechos para ese cliente ¿qué te dicen en casa oficio de la muchacha a cuya casa llegaron a lo que te has convertido hoy? pues imagínate un orgullo muy feliz este yo el orgullo que siento es increíble porque nunca pensé que llegaría hasta aquí pero estoy aquí y eso sigue echando para la si eso lo has logrado en corto tiempo exactamente el cielo es el límite seguidas por ahí adelante así mismo es wow estamos bien orgullosos de ti también nosotros y nos damos cuenta de que en efecto estamos en tierra de gigantes esta mujer es gigante te felicito Paola gracias por recibirnos en tu casa taller gracias nosotros aquí en Puerto Riquenísimo nosotros continuamos conociendo mucho más de esta ciudad tan espectacular que es Carolina y nos vemos en el próximo Saludos, mi nombre es John Araya y aquí ha sido un placer, un gran honor estar aquí compartiendo durante el día de hoy con la Rondalla Gigante. La Rondalla Gigante es el resultado del programa comunitario que nos ofrece el Departamento de Recreación y Deporte aquí en el municipio autónomo de Carolina, que es para ellos una forma de recrearse. Ellos no se han limitado solamente a la parte del deporte, sino a fomentar la cultura de nuestro pueblo, de la ciudadanía. Este programa se les enseña a ellos a tocar de una forma divertida, el cuatro y guitarra, fomentando nuestra cultura, y se ha creado lo que es la Rondalla Gigante como un escenario para donde ellos puedan entonces exponer todo el talento y todo lo que han aprendido durante el año, el semestre. Para nosotros nuevamente es un gran honor porque cogemos y hemos cambiado totalmente lo que es lo tradicional de coger el cuatro y la guitarra, fue solamente en temporada navideña y lo hemos cambiado, hemos modificado todo el repertorio y lo hemos cambiado tanto a diferentes ritmos tropicales con la intención de fomentar y resaltar el cuatro puertorriqueño. Y el propósito de nosotros es alegrar y avivar ese público donde quiera que nos presentamos, la gente le gusta bailar, le gusta divertirse, y hemos modificado todos esos ritmos de esos boleros tradicionales donde la gente los puede cantar, pero también los puede bailar. En vez de lo que decimos antes era el bolerito de una loseta, pero ahora entonces podemos también bailarlo con su pareja al ritmo de salsa y al ritmo de guaracho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!